Bueno señores, estamos aquí en el Festival del Bronx, hoy en su último día, en el verano 2007, estamos, miren quién está en tarima, el papá del merengue, Joseito Mateo, y aquí a mi derecha tengo uno de los fundadores del Grupo Aventura, el papá de lo que se llama la bachata en Nueva York, y ahora uno de los que está organizando el Festival del Bronx, señores, yo llegué tempranito, había poca gente, yo vi como la gente fue llegando, qué organización tiene el Festival del Bronx, felicidades mi hermano, le dejo los micrófonos porque no hay más nada que decir. Bueno antes que todo quiero darle la gracia a mi hermano de Nocturno.com, Caramelo, al pana pana que siempre está ahí, que siempre vive apoyando lo que es el desfile del Festival Popular Dominicano. Me siento orgulloso de ser dominicano y toda esa gente que ustedes ven ahí son mis hermanos y sigan disfrutando de la mejor página del internet, losnocturno.com, entrevista, comentario, farándula a través de los nocturnos con mi hermano Caramelo, el número uno. Oye, no te me va a salvar, hay chisme, hay chisme. ¿Qué es lo que se comenta de un estudio de grabación que viene por ahí? Dame, dame de eso. Bueno sí, estamos abriendo el Imperio Recording Studio en el 1398 de Octen Avenue, donde vamos a tener toda la clase de grabaciones, salsa, merengue, bachata y reggaetón con la más alta y fina calidad y con la producción del guitarrista más duro que hay aquí, como lo es, The Progery, The Progery Lapache, Wilber Lapache y el maestro Willy Lapache. Esto no es para competir, esto es hacer lo mejor y el que haga lo mejor es el que se queda. Ahora, háblame un poquito de tu historia, de los tiempos de cuando yo era un chamaquito así gordito que andaba con el cubano, háblame de esos tiempos, cuando yo te conocí, que estaba, no, ya Aventura estaba entrando en lo que era Aventura, o a los demás proyectos que tú iniciaste, ¿cómo se llama el otro proyecto? No recuerdo el nombre. El Kelly, háblame de todos esos proyectos, ahora, ¿qué tú tienes nuevo? Bueno, no sé si ustedes saben, mi nombre es Elvin Polanco, fundador de los Teenagers de la Bachata, hoy mejor conocido como el Grupo Aventura. Me siento orgulloso de tener la visión y de ver más allá y cuando mucha gente me decía que ese grupo no tenía calidad, yo siempre insistí, insistí y hoy puedo darme el lujo de decir que aunque no esté con ellos, el Grupo Aventura es el grupo más fuerte que tiene el país, República Dominicana. Me siento orgulloso de haber formado parte de ella, de ellos, perdón, ya que ellos me dedicaron el premio Lo Nuestro. Le doy las gracias a Anthony, Lenny y Mikey. Ahora, por curiosidad, más o menos, ¿cuánta gente hubieron hoy en el desfile del Bronx? Bueno, según el helicóptero, contó 1.200.000 personas, 1.200.000 personas y esperamos que el próximo año vamos a llegar a la meta de 2 millones. Es decir, que del 1.200.000 que habían allá, vinieron casi 800 para acá. Sí, y oye, gracias a toda esa gente que ustedes ven ahí, toda la gente que ustedes puedan ver y gracias a los nocturnos.com que tuvo que ver mucho desde su apoyo, su inicio. Gracias a ti, Caramelo, por la oportunidad. Yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo y yo le digo a todos mis amigos que visiten www.nocturnos.com para que sepa lo que es información. Bueno, mi hermano, te felicito, te deseo todo lo mejor y cuenta con el apoyo de los nocturnos y de toda la comunidad latina de Nueva York y de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a mi público. Gracias, dominicanos. Que viva la República Dominicana y viva nocturnos.com. Bueno, mi gente, nos encontramos todavía en el Festival del Brom y ahora nos hemos encontrado con un artista que no es necesario decir de dónde viene, sino dónde está. Nos encontramos aquí con nuestro amigo que viene con su proyecto nuevo y su proyecto se llama... Macaraca y la Grande Liga, Ladies and Gentlemen, ya lo saben. Esto es una vaina encendida. Yo me gusta decirle típico urbano, porque se mezclan lo típico en vivo y con algo de rap y de hip hop. Es algo diferente y hoy ustedes lo van a chequear y ustedes van a comprobar que es lo que hay. Oye, te voy a hacer una pregunta. Yo anduve caminando mucho por el desfile hoy. Yo me paré por un momento cuando te vi en la carroza que tú estabas tocando. Creo que era la carroza de Money Ground o algo así era. Oh, de Union Telecom Alliance. De Union Telecom Alliance. Yo sé que estaba por esa área. Sí. Y yo me sorprendí porque no es un estilo nuevo, pero me llamó la atención el ritmo. Porque es un ritmo vivo. Yo quiero que tú me lo interpretes un poquito a nuestra gente. Y envíe saludos a todos tus fanáticos. Y desahoga tu gana de cantar. Bueno, pues me voy a desahogar ahora. Yo vengo desde abajo y estamos subiendo gracias a ustedes. Usted es el público que le da Macaraca la vida en la tarima y la música es lo que me enciende. Señores y señores, Macaraca es la grande liga. Los temas son diferentes, son medio raros, pero tienen algo pegajoso que es mambo. Así que gracias a mi gente, a mi pueblo, lo quiero mucho. Googleéame Macaraca o en MySpace el Macaraca, ya tú sabes. Ahora, intérpretame un poquito del tema que tú estás promocionando. Y espero que me hagan llegar el CD, que la gente quiere bajarlo. Claro, claro. Una vaina que dice así. I'm bringing sexy back. Yeah, come on. Estoy cantando Perico con pop. Yeah, no te confundas, soy de los de allá. Yeah, soy dominicano 100%. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Cuenta con nosotros. Y Dios no tiene que ayudarte. Ya, Dios te ayudó. Tú estás casi pegado. Yo lo garantizo. Bueno, mi gente, yo ando backstage. Yo ando en chisme. Y me he encontrado un grupito que ellos están reunidos. Supuestamente ellos van a hacer huelga. Yo quiero informarme. Entonces, explíquenme ahora. Yo estaba yendo por allá atrás hace rato. Que ellos están por hacer huelga con respecto a los merengueros. Deme en detalle. Dame en detalle. ¿Huelga con quién? Nosotros somos gente humilde, tranquilo. Nosotros no hacemos huelga con nadie. No. A mí me dijeron que ustedes están haciendo huelga. Digo, porque los merengueros están acabando unos entre otros. Y ustedes no están de acuerdo con eso. Es verdad. Es verdad. Nosotros vamos a hacer una huelga. Pero es para pedir por la unión de los merengueros. Porque ya está bueno, señores. Si nos unimos, el género puede crecer más. Ya, caramelo. Tranquilo. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo de que Ustulile sea calvo y use su calva para pegarse tirándole a lo que tiene en cabello? No, porque cada cual. Esto es un negocio. No, no cogemos esa. No, no cogemos esa. Y que Omega dice que tiene mambo y él fuerte, pero está anémico. Esa pregunta te la puede responder el hombre aquí. No, Omega tiene su concepto. ¿Tiene su concepto? Claro que sí. Si dice que tiene mambo, amén. Amén. Ahora, háblenme de Julián. Que Julián se quiere privar en Chinito ahora. Explíqueme, Julián, ¿y qué quiere ser Chinito? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿El que dice? ¿Chinito quiere? Yo no te puedo hablar de ese, porque yo no conozco a ese personaje. No lo conozco. ¿Le conozco a ese personaje? Ahora, espérate. Ven acá. Ven acá. ¿Qué es lo que dicen de chocolate por ahí? ¿Qué chocolate es qué? Oh, y esto. ¿Qué chocolate es qué? ¿Qué chocolate es qué? ¿Qué chocolate? Chocolate. ¿Chocolate es un merenguero de mambo? Que nada más te esperando un empujoncito para del palo. Tranquilo. Caramelo, tú tienes veneno en tu lengua. Oye. No, chocolate es mi amigo. Es mi amigo. Y cuidado. Ese es mi amigo. Oye, yo digo la verdad. El que diga algo malo de él, yo peleo. Pregúntale a él. Yo peleo. Pero hay un pequeño inconveniente. Que todavía, desde cuando lo conocí, anda en busca de un... Dinero, pero es que viene por ahí. Pues yo se lo voy a prestar. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Cuánto amigo él tiene? No, él está bien. Él está bien. El problema es que él como que a veces se concentra y a veces se desconcentra. Él está bien, pero sigue con unísono también. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él está bien, pero sigue con unísono. Ah, yo no sé ahí. Ahora, hay unos comentarios de unísono por ahí. Que tú me los vas a aclarar a mí. ¿Qué es lo que se comenta de unísono ahí con un morenito bajito que organice eventos y eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es ese personaje? Yo no conozco ese personaje. El único chiquito que yo conozco de unísono es mi amigo Robinson. Ah, ¿entonces la madre eres tú? Sí. La Ventur. ¿Eh? La Ventur. ¿La Ventur? Sí. Buen muchacho ese. Nosotros no tenemos nada contra la Ventur. Supuestamente hubieron unos conflictos con unísono. Dame detalles. No conflictos nunca con la Ventur. Es nuestro pana y lo queremos mucho. Amigo mío también. ¿Vos sabes? Me ha enamorado, pero yo no me pongo guapo. Mientras no me falta el respeto. Ahora, dime tú. Yo te vi el otro día por ahí a ti por San Nicolás. Que tú ibas bajando medio rapidito de un apartamento. Dame detalles. Eran como las once y media. Las diez, de diez a once y media. Dame detalles. No, lo vas a... Yo tengo una amiga. Yo vivo en New Jersey, para los que no saben. Tengo una amiga que de vez en cuando, cuando yo estoy ensayando, estoy tocando, me quedo ahí en el apartamento de ella. Eso es todo. Caramelo, yo soy un muchacho tranquilo. Caramelo, yo soy un muchacho tranquilo. Oiga, yo no, yo... ¿Y ahora me acabo yo? Apárate, no. Es que no te gusta de cabrón, no te gusta tu problema, de chile, pero tú estamos tranquilo. No, ahora me acabo yo. Dime que se vaya a formar una. No, no, para ahí, para la 181. Ahora me acabo yo. Nosotros estamos tranquilos. Coño, pues yo... Nosotros estamos chilling relax. No, yo estoy relax también, pero... Son las cositas que se están comentando ahora. Que infaltan, que no vienen al caso ahora. Que hay que esperar que esté la persona indicada para uno preguntársela. También, sí, porque sí. Pero ellos andan uno por ahí, que yo lo voy a buscar por ahí atrás, un tal apache. Yo no sé. Que esté en guerra con uno por ahí. Yo no sé. ¿Con la apache? ¿Pero ir con quién? Yo no sé. Con la apache es un hombre tranquilo. Eso lo sabemos nosotros, pero ¿por qué hay guerra? Ah, bueno. Cuando viene a ver hay una vaina que uno no sabe. Bueno, llévatela. Ahorita sigamos. Bueno, mi gente, continuamos en el Festival del Bronze 2007. Dame el enfoque para allá. Dame el enfoque. Mira, que se vea la gente. Todavía estamos en pleno festival. Ya está empezando a caer la tarde. Pero no es solamente la gente, sino que me encuentro. Yo andaba por aquí para que estéis y me encontré con un talento que yo conozco de hace mucho tiempo. Un luchador en la música. Mi hermano Willy Lapache. Lapache. Para mí es un placer. Gracias por la oportunidad. Y créeme que de verdad esto que tú estás haciendo debemos nosotros sentirnos orgullosos. Que eres una persona que está apoyando a todos los artistas. Te deseo lo mejor para ti en tu programa. Gracias Lapache. Lapache. Me dijeron que hay una producción nueva, muy diferente a las demás. Incluso muy diferente a las tuyas. Sí, sí. ¿Cómo se llama la producción? Un nuevo capítulo donde yo estoy haciendo muchos temas muy profesionales con otros artistas como Toby Love. Beat Meiro. Grabé algo nuevo por ahí con un artista famoso americano que se llama Yamey. Que canta con Arisha aquí. Y estamos cantando temas como este que dice No dejemos que muera el amor. Y el otro que dice Porque me falta todo, todo sin ti. Y tenemos un tema que está sonando muchísimo en la mella y en la calle. Arring, 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 arring. Arring, arring. Arring, arring. Una vaina por ahí. Oye, te digo la verdad, yo te felicito, tú eres un luchador de toda una vida, para mí te considero como uno de los talentos locales con más experiencia en la música, ya que no solamente tu experiencia viene como artista, sino también como productor, sé que viene por ahí otro proyecto de algo de un estudio de grabación, cuéntame de eso. Bueno, ya tenemos un estudio en Brooklyn y estamos ya abriendo un estudio aquí en el Bronx, para que la gente no tenga que pasar esa pela viajando para Brooklyn, acomodando siempre a los músicos también, en la 171 y Optin, ahí estamos con un estudio nuevo que se llama el Imperio Music Recording Studio. Pero vamos a estar cerca, la oficina de nosotros está ahí en la 170 y casi esquina con Grand Concord. Bueno, somos vecinos y tú sabes que los vecinos tenemos que cuidarnos uno al otro. Por ahí yo oí unos rumores, yo ahorita creé unos cuantos chimes por ahí atrás, dije que hay un artista que te está copiando aquí, ¿qué tú tienes para decirme de eso? Yo me siento contento si me están copiando porque la esencia y la calidad es buena. Tú sabes, hay... Ahora, que copien bien. No, yo te voy a ser sincero, hay artistas que cuando le copian se sienten mal y creen que le están robando, por ejemplo el caso que está pasando ahora con Fran Reyes. Son de la misma compañía, los dos, como quien dice, y ya están ellos dispuestos a demandar porque Fran Reyes está tocando un tema de ellos sin pedirle permiso. Yo creo que a veces los artistas deben dejar que uno que tenga quizá más experiencia le haga el boom. ¿Tú entiendes? Porque le sale más barato el pegarse. ¿O no es así? Bueno, realmente cuando nosotros, a los que tenemos muchos años en esto, hacemos un tema, y yo considero personalmente que si a alguien le gusta otro artista y lo copia y lo canta, eso está bien. Eso es promoción para mí. Claro. Y además, debemos todos unirnos. Yo veo que los americanos se unen todos y cada quien graba un pedacito de una canción, eso es importante. Esa persona que me está copiando, yo lo invito para que venga para la producción, para que hagamos algo juntos. ¿Tú sabes cómo es? ¿Qué peligro? Ay, 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 ay. El hombre, ya habló. Ahora, dame tu opinión. Tú estás aquí desde temprano, te vi temprano. ¿Qué tú piensas de lo que ha sido el festival del Bronx? Bueno, el festival, indiscutiblemente, ha sido un escándalo. Muchos dominicanos, muchos hispanos, muchos latinos, y debemos sentirnos orgullosos de que los dominicanos han demostrado, y estamos demostrando que somos una fuerza mayoritaria en la ciudad de Nueva York, que vive la República Dominicana. ¿En qué carroza tú venías en el desfile? Bueno, venía en una buena, en la de Radio Uado, ahí estaban la gente de Univisión, Vilmania Rigo, El Pachá, Luis Antonio Valera, toda la gente grande de Univisión que me están apoyando bastante, en la calle, en Uado, pues me dieron esta oportunidad, gracias al señor que he tenido ese apoyo. Y también yo tenía mi carroza personal, que se llama El Imperio Música y el Correo Estudio, que venía llena de mujeres por un tubo y siete llaves. Es decir que ya la historia de Willy La Pacha está dando un cambio rotundo. ¿Ya no será Willy La Pacha artista local? No, 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 ya estamos, hay propuestas para Europa, propuestas para Canadá, o sea, es una realidad que el proyecto de Willy La Pacha, con mis hijos que están trabajando conmigo, se está llevando a cabo como es, y yo acabé de firmar con Machete Music, que es una de las compañías grandes, que tienen a Luisín y Yandel, Don Omar, Elvis, Crespo y por ahí para abajo. Bueno Willy, yo te felicito, cuenta con losnocturnos.com para cualquier promoción de cualquier actividad, incluso cualquier promoción de tus propios temas, y cualquier cosa que tú quieras agregar. Señores, la gente se une, son los fans de Willy La Pacha, los fans. La Pacha, los fans. Vamos a ver, la noturno.com, la noturno.com, la noturno.com, la noturno.com, la noturno.com, la noturno.com, ¡Llévatela! Gente de Orban y Nueva York, nosotros estamos disfrutando, nosotros estamos vacilando, hemos vacilado el festival completo, la parada, lo hicieron de una manera muy maravillosa, bien deliciosa, y vamos a seguir cantando con mi amigo aquí. ¡Qué peligro! Ya tú sabes, loco mamá, mamá, from Big Family. ¡Hala! Yo, Luciano. QG PZ con Big Mero aquí, tú sabes que lo que es. Baby G, baby G. Es que es Baby G, lo reemplazamos a Baby G, ya tú sabes. Yo, yo, Big Daddy in the building, you know, Big Family, baby. Big Family, Big Family, boy. Baby G, de corazón te queremos, te estamos esperando aquí, tú sabes que lo que es. Yo, baby. Ya tú sabes, loco mamá, from Big Family, ¡Hala, baby! Yo, Luciano en la casa. QG PZ de la PZ. Yo, Rianne, Big Daddy, you know, y nosotros somos Big Family, baby, you know. Vamos a la pilón, boy, boy, 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 vamos a la pilón, boy, boy. Yo, yo, mi gente, esto es DMC, metiendo mano pa' lonoturno.com, you know, Gigi, que lo work. Aquí estamos, Chilin, tú sabes, representando la patria, la parada dominicana en el Bronx, el festival, metiendo mano durísimo, DMC, Danny and Chris, you know. Déjame darle un privo de lo que viene bajando por ahí de DMC. Que lo work, what, que lo work, what. Dime a ver, ¿qué? Dime a ver, dime, dame luz, tú, dame luz, tú. Yo, you know, mi gente, esto es DMC, por ahí se está promocionando el demo, Shorty en Bikini, Sodoma y Gomorra, Tulo Abe, Fiturin Lapis Consciente, eso viene bajando duro. La producción de DMC, dos pensamientos a final de este año. Manga, ya tú sabes, en toda tu disco tienda. Manga, ya tú sabes, myspace.com, www.myspace.com, slash, DMC809, Juan. Manga, ya tú sabes, myspace.com, ay, ay, ay. Bueno, señores, estamos aquí en el Festival del Bronx, hoy en su último día, en el verano 2007, estamos, miren quién está en tarima, el papá del merengue, Joseito Mateo. Y aquí a mi derecha tengo uno de los fundadores del Grupo Aventura, el papá de lo que se llama la Bachata en Nueva York. Y ahora, uno de los que está organizando el Festival del Bronx. Señores, yo llegué tempranito, había poca gente, yo vi como la gente fue llegando. Qué organización tiene el Festival del Bronx. Felicidades, mi hermano. Le dejo los micrófonos porque no hay más nada que decir. Bueno, antes que todo, quiero darle la gracia a mi hermano de Nocturno.com, Caramelo, al pana pana que siempre está ahí, que siempre vive apoyando lo que es el desfile del Festival Popular Dominicano. Me siento orgulloso de ser dominicano. Y toda esa gente que ustedes ven ahí, son mis hermanos. Y sigan disfrutando de la mejor página del internet, losnocturnos.com. Entrevista, comentario, farándula a través de los nocturnos. Con mi hermano Caramelo, el número uno. Oye, no te me va a salvar, hay chisme. Hay chisme. ¿Qué es lo que se comenta de un estudio de grabación que viene por ahí? Dame, dame de eso. Bueno, sí, estamos abriendo el Imperio Recording Studio en el 1398 de Octon Avenue, donde vamos a tener toda la clase de grabaciones, salsa, merengue, bachata y reggaetón, con la más alta y fina calidad. Y con la producción del guitarrista más duro que hay aquí, como lo es, Deep Progery, Deep Progery Lapache, Wilbert Lapache y el maestro Willy Lapache. Esto no es para competir, esto es hacer lo mejor y el que haga lo mejor es el que se queda. Ahora, háblame un poquito de tu historia, de los tiempos de cuando yo era un chamaquito así gordito que andaba con el cubano. Háblame de esos tiempos. Cuando yo te conocí, que estaba, no, ya Aventura estaba entrando en lo que era Aventura. O a los demás proyectos que tú iniciantes, ¿cómo se llama el otro proyecto? No recuerdo el nombre. Eddie, Eddie. Háblame de todos esos proyectos. Ahora, ¿qué tú tienes nuevo? Bueno, no sé si ustedes saben, mi nombre es Elvin Polanco, fundador de los Teenagers de la Bachata, hoy mejor conocido como el Grupo Aventura. Me siento orgulloso de tener la visión y de ver más allá. Y cuando mucha gente me decía que ese grupo no tenía calidad, yo siempre insistí, insistí. Y hoy puedo darme el lujo de decir que aunque no esté con ellos, el Grupo Aventura es el grupo más fuerte que tiene el país y República Dominicana. Me siento orgulloso de haber formado parte de ella, de ellos, perdón, ya que ellos me dedicaron el premio Lo Nuestro. Les doy las gracias a Anthony, Lenny y Mikey. Ahora, por curiosidad, ¿más o menos cuánta gente hubieron hoy en el desfile del Bronx? Bueno, según el helicóptero contó, un millón doscientas mil personas. Un millón doscientas mil personas. Y esperamos que el próximo año vamos a llegar a la meta de dos millones. Es decir que del millón doscientas que habían allá, vinieron casi ochocientas para acá. Sí, y oye, gracias a toda esa gente que ustedes ven ahí, toda la gente que ustedes puedan ver. Y gracias a los nocturnos.com que tuvo que ver mucho, desde su apoyo, su inicio. Gracias a ti, Caramelo, por la oportunidad. Yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo. Y yo le digo a todos mis amigos que visiten www.nocturno.com para que sepa lo que es información, comentarios, noticias y chismes en la mejor página web, nocturno.com Bueno, mi hermano, te felicito, te deseo todo lo mejor. Y cuenta con el apoyo de los nocturnos y de toda la comunidad latina de Nueva York y de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a mi público, gracias a dominicanos, que viva la República Dominicana y viva nocturno.com Bueno, mi gente, nos encontramos todavía en el Festival del Brom. Y ahora nos hemos encontrado con un artista que no es necesario decir de dónde viene, sino dónde está. Nos encontramos aquí con nuestro amigo, que viene con su proyecto nuevo, y su proyecto se llama... Macaraca y la Grande Liga, ladies and gentlemen, ya lo saben, esto es una vaina encendida. Yo me gusta decirle típico urbano, porque se mezcla lo típico en vivo y con algo de rap y de hip hop. Es algo diferente y hoy ustedes lo van a chequear y ustedes van a comprobar que es lo que hay. Oye, te voy a hacer una pregunta. Yo anduve caminando mucho por el desfile hoy. Yo me paré por un momento cuando te vi en la carroza que tú estabas tocando. Creo que era la carroza de MoneyGran o algo así era. Oh, The Union Telecom Alliance. The Union Telecom Alliance, yo sé que estaba por esa área. Y yo me sorprendí porque no es un estilo nuevo, pero me llamó la atención el ritmo, porque es un ritmo vivo. Yo quiero que tú me lo interpretes un poquito a nuestra gente y que envíes saludos a todos tus fanáticos. Y desahoga tu gana de cantar. Bueno, pues me voy a desahogar ahora. Yo vengo desde abajo y estamos subiendo gracias a ustedes. Usted es el público que le da a Macaraca la vida en la tarima y la música es lo que me enciende. Señores y señores, Macaraca es la grande liga. Los temas son diferentes, son medio raros, pero tienen algo pegajoso que es mambo. Así que gracias a mi gente, a mi pueblo, los quiero mucho. Googleame Macaraca o en MySpace el Macaraca, ya tú sabes. Ahora, intérpretame un poquito del tema que tú estás promocionando. Y espero que me hagan llegar el CD, que la gente quiere bajarlo. Claro, claro, una vaina que dice así. I'm bringing sexy back. Yeah, come on, estoy cantando Perico con Pop. Yeah, no te confundas, soy del odio allá. Yeah, soy dominicano 100% pa, rock on. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Cuenta con nosotros y Dios nos tiene que ayudarte. Ya, Dios te ayudó, tú estás casi pegado, yo lo garantizo. Bueno, mi gente, yo ando backstage, yo ando en chisme. Y me he encontrado un grupito que ellos están reunidos. Supuestamente ellos van a hacer huelga. Yo quiero informarme. Explíquenme ahora, yo estaba yendo por allá atrás hace rato, que ellos están por hacer huelga con respecto a los merengueros. Deme en detalle, dame en detalle. ¿Huelga con quién? Nosotros somos gente humilde, tranquilo, nosotros no hacemos huelga con nadie. No, a mí me dijeron que ustedes están haciendo huelga, porque los merengueros están acabando unos entre otros y ustedes no están de acuerdo con eso. Es verdad, es verdad. Nosotros vamos a hacer una huelga, pero es para pedir por la unión de los merengueros, porque ya está bueno, señores. Si nos unimos, el género puede crecer más. Ya, caramelo, tranquilo. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo de que Tulile sea calvo y use su calva para pegarse tirándole a lo que tiene en cabello? No, porque cada cual, esto es un negocio. No, no cogemos esa. No, no cogemos esa. Y que Omega dice que tiene mambo y es fuerte, pero está anémico. Esa pregunta te la puede responder el hombre aquí. Sí. No, Omega tiene su concepto. ¿Tiene su concepto? Claro que sí, si dice que tiene mambo, amén. Amén. Ahora, háblenme de Julián. Que Julián se quiere primer en Chinito ahora. Explíqueme, Julián, ¿y qué quiere ser Chinito? ¿Quién? Junta el Julián ahí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, no. ¿El que dice? ¿Chinito quiere? Yo no te puedo hablar de ese, porque yo no conozco ese personaje. No lo conozco. Desconozco ese personaje. Ahora, espérate. Ven acá. Ven acá. ¿Qué es lo que dicen de chocolate por ahí? ¿Qué chocolate es qué? Oh, y esto. ¿Qué chocolate es qué? ¿Qué chocolate es qué? Chocolate. Chocolate, chocolate es un merenguero de mambo, que nada más está esperando un empujoncito para del palo, tranquilo. Caramelo, tú tienes veneno en tu lengua. Oye, no, chocolate es mi amigo, es mi amigo. Y cuidado. Ese es mi amigo. Oye, yo digo la verdad. El que diga algo malo de él, yo peleo. Pregúntale a él. Yo peleo. Pero hay un pequeño inconveniente, que todavía, desde cuando lo conocí, anda en busca de un... ¿Qué? Dinero, pero es que viene por ahí. Pues yo se lo voy a prestar. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Cuánto amigo él tiene? No, él está bien. Él está bien. Él está bien. El problema es que él como que a veces se concentra y a veces se desconcentra. Él está bien, pero sí es con unísono también. ¿Cómo es, cómo es? Él está bien, pero sí es con unísono. Ah, yo no sé ahí. Ahora, hay unos comentarios de unísono por ahí, que tú me los vas a aclarar a mí. ¿Qué es lo que se comenta de unísono ahí, con un morenito, bajito, que organice eventos y eso? Yo, yo... ¿Con esa vaina? Yo no quiero corte, corte esa vaina. No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿quién es el personal? Yo no conozco ese personaje. El único chiquito que yo conozco de unísono es mi amigo Robinson. Ah, entonces, ¿no más eres tú? Sí, Robinson, el único. La Ventur. ¿Eh? La Ventur. ¿La Ventur? Sí. Buen muchacho. Nosotros no tenemos nada contra la Ventur. Supuestamente hubieron unos conflictos con unísono. Dame detalles. Conflictos nunca con la Ventur. Es nuestro pana y lo queremos mucho. Amigo mío también. ¿Vos sabes? Me ha enamorado, pero yo no me pongo guapo. Mientras no me falta el respeto. Ahora, dime tú. Yo te vi el otro día por ahí a ti por San Nicolás. Que tú iba bajando medio rapidito de un apartamento. Dame detalles. Eran como las once y media. Las diez, de diez a once y media. Dame detalles. No, lo que pasa ahí. Yo tengo una amiga. Yo vivo en New Jersey, para los que no saben. Tengo una amiga que de vez en cuando, cuando yo estoy ensayando, estoy tocando, me quedo ahí en el apartamento de ella. Eso es todo. No, Paramelo, yo soy un muchacho tranquilo. Oiga, yo no, yo. Y ahora me acabo yo. No, 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 para ahí, para la 181. Ahora me acabo yo. Nosotros estamos tranquilos. Coño, pues yo. La persona indicada para uno preguntársela. También, sí, porque sí. Pero ellos andan uno por ahí, que yo lo voy a buscar por ahí atrás. Un tal, la pache. Yo no sé. Que esté en guerra con uno por ahí. Yo no sé. La pache, pero ir con quién. Yo no sé. La pache es un hombre tranquilo. Eso lo sabemos nosotros, pero ¿por qué hay guerra? Ah, bueno, cuando viene a ver hay una vaina que uno no sabe. Bueno, llévatela, ahorita sigamos. Bueno, mi gente, continuamos en el Festival del Bronze 2007. Dame el enfoque para allá, dame el enfoque. Mira, que se vea la gente. Todavía estamos en pleno festival, ya está empezando a caer la tarde. Pero no es solamente la gente, sino que me encuentro. Yo andaba por aquí, Backstage, y me encontré con un talento que yo conozco desde hace mucho tiempo. Un luchador en la música, mi hermano Willy Lapache. Lapache. Para mí es un placer. Gracias por la oportunidad y créeme que de verdad esto que tú estás haciendo, debemos nosotros sentirnos orgullosos que eres una persona que está apoyando a todos los artistas. Te deseo lo mejor para ti en tu programa. Gracias, Lapache. Lapache, me dijeron que hay una producción nueva, muy diferente a las demás, incluso muy diferente a las tuyas. Sí, sí. ¿Cómo se llama la producción? Un nuevo capítulo donde yo estoy haciendo muchos temas muy profesionales con otros artistas como Toby Love, Beat Meiro, grabé algo nuevo por ahí con un artista famoso americano que se llama Yamey, que canta con Arisha aquí. Y estamos cantando temas como este que dice, No dejemos que muera el amor. Y el otro que dice, porque me falta todo, todo sin ti. Y tenemos un tema que está sonando muchísimo en la media y en la calle. ¿Una vaina por ahí? ¿Esa vaina es tuya? ¿Esa vaina es tuya? ¿Esa vaina es tuya? Pero claro. Que no solamente tu experiencia viene como artista, sino también como productor. Sé que viene por ahí otro proyecto, de algo de un estudio de grabación. Cuéntame de eso. Bueno, ya tenemos un estudio en Brooklyn y estamos ya abriendo un estudio aquí en el Bronx, para que la gente no tenga que dar pases a pelas viajando para Brooklyn, acomodando siempre a los músicos también, en la 171 y Optin. Ahí estamos con un estudio nuevo que se llama el Imperio Music Recording Studio. No, pero vamos a estar cerca. La oficina, la oficina de nosotros está ahí en la 170 y casi esquina con Grand Concord. Bueno, somos vecinos y tú sabes que los vecinos tenemos que cuidarnos uno al otro. Por ahí yo oí unos rumores. Yo ahorita creé unos cuantos chimes por ahí atrás. Dije que hay un artista que te está copiando aquí. ¿Qué tú tienes para decirme de eso? Yo me siento contento si me están copiando porque la esencia y la calidad es buena. Tú sabes, hay... Ahora, que copien bien. No, yo te voy a ser sincero. Hay artistas que cuando le copian se sienten mal y creen que le están robando. Por ejemplo, el caso que está pasando ahora con Fran Reyes. Son de la misma compañía, los dos, como quien dice. Y ya están ellos dispuestos a demandar porque Fran Reyes está tocando un tema de ellos sin pedirle permiso. Yo creo que a veces los artistas deben dejar que uno que tenga quizá más experiencia le haga el boom. Tú entiendes, porque le sale más barato el pegarse. ¿O no es así? Bueno, realmente cuando nosotros, a los que tenemos muchos años en esto, hacemos un tema. Y yo considero personalmente que si a alguien le gusta otro artista y lo copia y lo canta, eso está bien. Eso es promoción para mí. Y además, debemos todos unirnos. Yo veo que los americanos se unen todos y cada quien graba un pedacito de una canción. Eso es importante. Esa persona que me está copiando, yo lo invito para que venga para la producción, para que hagamos algo juntos. Tú sabes cómo es. Qué peligro. Ay, 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 ay. El hombre, ya habló. Ahora, dame tu opinión. Tú estás aquí desde temprano, te vi temprano. Bueno, ¿qué tú piensas de lo que ha sido el festival del Bronx? Bueno, el festival, indiscutiblemente, ha sido un escándalo. Muchos dominicanos, muchos hispanos, muchos latinos, y debemos sentirnos orgullosos de que los dominicanos han demostrado, y estamos demostrando que somos una fuerza mayoritaria en la ciudad de Nueva York, que vive la República Dominicana. ¿En qué carroza tú venías en el desfile? Bueno, venía en una buena, en la de Radio Uado, ahí estaban la gente de Univision, Vilmania Rigo, El Pachá, Luis Antonio Valera, toda la gente grande de Univision que me están apoyando bastante, en la calle, en Uado, pues me dieron esta oportunidad, gracias al señor que he tenido ese apoyo. Y también yo tenía mi carroza personal, que se llama el Imperio Music, que venía llena de mujeres por un tubo y siete llaves. Es decir que ya la historia de Willy La Pacha está dando un cambio rotundo. ¿Ya no será Willy La Pacha artista local? No, 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 ya estamos, hay propuestas para Europa, propuestas para Canadá. O sea, es una realidad que el proyecto de Willy La Pacha, con mis hijos que están trabajando conmigo, se está llevando a cabo como es. Y yo acabé de firmar con Machete Music, que es una de las compañías grandes, que tienen a Luisin y Yandel, Don Omar, Elvis, Crespo y por ahí para abajo. Bueno Willy, yo te felicito, cuenta con losnocturnos.com para cualquier promoción de cualquier actividad, incluso cualquier promoción de tus propios temas. Y cualquier cosa que tú quieras agregar. Señores, la gente se une, son los fans de Willy La Pacha, los fans. La Pacha, los fans. Vamos a ver, la noturno.com, la noturno.com, la noturno.com, la noturno.com, la noturno.com. ¡Llévatela! La gente de Albany, Nueva York, nosotros estamos disfrutando, nosotros estamos vacilando, hemos vacilado el festival completo, la parada, lo hicieron de una manera muy maravillosa, bien deliciosa, y vamos a seguir cantando con mi amigo aquí. ¡Qué peligro! Ya tú sabes, loco, mamá, mamá, from Big Family. Yo, Luciano. QG PZ con Big Mero aquí, tú sabes que lo que es. Baby G, baby G. Es que es Baby G, lo reemplazamos a Baby G, ya tú sabes. Yo, yo, Big Daddy in the building, you know, Big Family, baby. Big Family, Big Family, boy. Baby G, de corazón te queremos, te estamos esperando aquí, tú sabes que lo que es. Ya tú sabes, loco, mamá, from Big Family. Jala, baby. Yo, Luciano en la casa. QG PZ de la PZ. Yo, Brian, Big Daddy, you know, y nosotros somos Big Family, baby, you know. Vamos a la pilón, boy, boy, vamos a la pilón, boy, boy, vamos a la pilón, boy, boy, vamos a la pilón, boy, boy. Yo, yo, mi gente, tú es DMC, metiendo mano pa' Lonoturno.com, you know. Gigi, que lo work. Aquí estamos, Chilin, tú sabes, representando la patria, la parada dominicana en el Bronx, el festival, metiendo mano durísimo, DMC, Danny and Chris, you know. Déjame darle un primo de lo que viene bajando por ahí de DMC. Que lo work, what, que lo work, what, dime a ver, qué, dime a ver, dime, dame luz, tú, dame luz, tú. Yo, you know, mi gente, esto es DMC. Por ahí, por ahí se está promocionando el demo, Shorty en Bikini, Sodoma y Gomorra, Tulo Aves, Fiturin Lapis Consciente, eso viene bajando duro. La producción de DMC, dos pensamientos, a final de este año, Manga, ya tú sabes, en toda tu disco tienda, you know, myspace.com. www.myspace.com. DMC809.1 www.myspace.com. Ay, ay, ay. Bueno, señores, estamos aquí en el Festival del Bronx, hoy en su último día, en el verano 2007, estamos, miren quién está en tarima, el papá del merengue, Joseito Mateo. Y aquí a mi derecha tengo uno de los fundadores del Grupo Aventura, el papá de lo que se llama la bachata en Nueva York. Y ahora, uno de los que está organizando el Festival del Bronx. Señores, yo llegué tempranito, había poca gente, yo vi como la gente fue llegando. Qué organización tiene el Festival del Bronx. Felicidades, mi hermano. Le dejo los micrófonos porque no hay más nada que decir. Bueno, antes que todo, quiero darle la gracia a mi hermano de Nocturno.com, Caramelo, al pana pana que siempre está ahí, que siempre vive apoyando lo que es el desfile del Festival Popular Dominicano. Bueno, me siento orgulloso de ser dominicano y toda esa gente que ustedes ven ahí son mis hermanos y sigan disfrutando de la mejor página del internet, losnocturnos.com, entrevista, comentario, farándula a través de los nocturnos con mi hermano Caramelo, el número uno. Oye, no te me va a salvar, hay chisme, hay chisme. ¿Qué es lo que se comenta de un estudio de grabación que viene por ahí? Dame, dame de eso. Bueno, sí, estamos abriendo el Imperio Recording Studio en el 1398 de Octon Avenue, donde vamos a tener toda la clase de grabaciones, salsa, merengue, bachata y reggaetón con la más alta y fina calidad. Y con la producción del guitarrista más duro que hay aquí, como lo es, The Progery, The Progery Lapache, Wilber Lapache y el maestro Willy Lapache. Esto no es para competir, esto es hacer lo mejor y el que haga lo mejor es el que se queda. Ahora, háblame un poquito de tu historia, de los tiempos de cuando yo era un chamaquito así gordito que andaba con el cubano, háblame de esos tiempos. Cuando yo te conocí, que estaba, no, ya Aventura estaba entrando en lo que era Aventura. O a los demás proyectos que tú iniciaste, ¿cómo se llama el otro proyecto? No recuerdo el nombre. El Freddy, háblame de todos esos proyectos. Ahora, ¿qué tú tienes nuevo? Bueno, no sé si ustedes saben, mi nombre es Elvin Polanco, fundador de los Teenagers de la Bachata, hoy mejor conocido como el Grupo Aventura. Me siento orgulloso de tener la visión y de ver más allá. Y cuando mucha gente me decía que ese grupo no tenía calidad, yo siempre insistí, insistí. Y hoy puedo darme el lujo de decir que aunque no esté con ellos, el Grupo Aventura es el grupo más fuerte que tiene el país, República Dominicana. Me siento orgulloso de haber formado parte de ellos, ya que ellos me dedicaron el premio Lo Nuestro. Les doy las gracias a Anthony, Lenny y Mikey. Ahora, por curiosidad, ¿más o menos cuánta gente hubieron hoy en el desfile del Bronx? Bueno, según el helicóptero contó, un millón doscientas mil personas. Un millón doscientas mil personas. Y esperamos que el próximo año vamos a llegar a la meta de dos millones. Es decir, que del millón doscientas que habían allá, vinieron casi ochocientas para acá. Sí, y oye, gracias a toda esa gente que ustedes ven ahí, toda la gente que ustedes puedan ver. Y gracias a los nocturnos.com que tuvo que ver mucho desde su apoyo, su inicio. Gracias a ti, Caramelo, por la oportunidad. Yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo. Y yo le digo a todos mis amigos que visiten www.nocturno.com para que sepan lo que es información, comentarios, noticias y chismes en la mejor página web. Nocturno.com Bueno, mi hermano, te felicito, te deseo todo lo mejor. Y cuenta con el apoyo de los nocturnos y de toda la comunidad latina de Nueva York y de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a mi público. Gracias a dominicanos. Que viva la República Dominicana y viva nocturno.com Bueno, mi gente, nos encontramos todavía en el Festival del Brom. Y ahora nos hemos encontrado con un artista que no es necesario decir de dónde viene, sino dónde está. Nos encontramos aquí con nuestro amigo que viene con su proyecto nuevo. Y su proyecto se llama... Macaraca y la Grande Liga, ladies and gentlemen, ya lo saben. Esto es una vaina encendida. Yo me gusta decirles típico urbano. Porque se mezclan los típicos en vivo y con algo de rap y de hip hop. Es algo diferente. Y hoy ustedes lo van a chequear y ustedes van a comprobar qué es lo que hay. Oye, te voy a hacer una pregunta. Yo anduve caminando mucho por el desfile hoy. Yo me paré por un momento cuando te vi en la carroza que tú estabas tocando. Creo que era la carroza de Money Ground o algo así era. No, de Union Telecom Alliance. De Union Telecom Alliance. Yo sé que estaba por esa área. Y yo me sorprendí porque no es un estilo nuevo, pero me llamó la atención el ritmo. Porque es un ritmo vivo. Yo quiero que tú me lo interpretes un poquito a nuestra gente. Y que envíes saludos a todos tus fanáticos. Y desahoga tu gana de cantar. Bueno, pues me voy a desahogar ahora. Yo vengo desde abajo y estamos subiendo gracias a ustedes. Usted es el público que le da Macaraca la vida en la tarima. Y la música es lo que me enciende. Señores y señores, Macaraca es la Grande Liga. Los temas son diferentes, son medio raros, pero tienen algo pegajoso que es Mambo. Así que gracias a mi gente, a mi pueblo, los quiero mucho. Googleame Macaraca o en MySpace el Macaraca, ya tú sabes. Ahora, interprétame un poquito del tema que tú estás promocionando. Y espero que me hagan llegar el CD, que la gente quiere bajarlo. Claro, claro. Una vaina que dice así. I'm bringing sexy back. Yeah, come on. Estoy cantando Perico con Pop. Yeah, no te confía. Profunda soy del odio allá. Yeah, soy dominicano 100% pa' rock on. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Cuenta con nosotros. Y Dios nos tiene que ayudarte. Ya, Dios te ayudó. Tú estás casi pegado. Yo lo garantizo. Bueno, mi gente, yo ando backstage. Yo ando en chisme. Y me he encontrado un grupito que ellos están reunidos. Supuestamente ellos van a hacer huelga. Yo quiero informarme. Explíquenme ahora. Yo estaba yendo por ahí atrás hace rato. Que ustedes están por hacer huelga con respecto a los merengueros. Deme en detalle. Dame en detalle. ¿Huelga con quién? Nosotros somos gente humilde. Tranquilo. Nosotros no hacemos huelga con nadie. No, a mí me dijeron que ustedes están haciendo huelga. Porque los merengueros están acabando uno entre otro. Y ustedes no están de acuerdo con eso. Es verdad. Es verdad. Nosotros vamos a hacer una huelga. Pero es para pedir por la unión de los merengueros. Porque ya está bueno, señores. Si nos unimos, el género puede crecer más. Ya, caramelo. Tranquilo. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo de que Ustulile sea calvo y use su calva para pegarse tirándole a lo que tiene en cabello? No, porque cada cual. Esto es un negocio. No, no cogemos esa. No, 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 no cogemos esa. Y que Omega dice que tiene mambo y es fuerte, pero está anémico. Esa pregunta te la puede responder el hombre aquí. No, Omega tiene su concepto. ¿Tiene su concepto? Claro que sí. Si dice que tiene mambo, amén. Ahora, háblenme de Julián. Que Julián se quiere privar en Chinito ahora. Explíqueme, Julián, ¿y qué quiere ser Chinito? ¿Quién? ¿Un tal Julián ahí? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El que dice, Chinito quiere... Yo no te puedo hablar de ese, porque yo no conozco ese personaje. No lo conozco. Yo te conozco ese personaje. Ahora, espérate. Ven acá. Ven acá. ¿Qué es lo que dicen de chocolate por ahí? ¿Qué chocolate es qué? Oh, y esto. ¿Qué chocolate es qué? ¿Qué chocolate es qué? Chocolate. Chocolate es un merenguero de mambo que nada más está esperando un empujoncito para dar el palo. Tranquilo. Caramelo, tú tienes veneno en tu lengua. Oye, no, chocolate es mi amigo. Es mi amigo. Y cuidado. Ese es mi amigo. Oye, yo digo la verdad. El que diga algo malo de él, yo peleo. Yo peleo. Pero hay un pequeño inconveniente que todavía, desde cuando lo conocí, anda en busca de un... Dinero, pero que viene por ahí. Pues yo se lo voy a prestar. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Cuánto amigo él tiene? ¿Cuánto está bien? No, él está bien. Él está bien. El problema es que él como que a veces se concentra y a veces se desconcentra. Él está bien, pero sigue con unísono también. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él está bien, pero sigue con unísono. Ah, yo no sé ahí. Ahora, hay unos comentarios de unísono por ahí, que tú me lo vas a aclarar a mí. ¿Qué es lo que se comenta de unísono ahí con un morenito bajito que organice eventos y eso? Yo, yo... Ah, ¿entonces la madre tú? La Ventur. ¿Eh? La Ventur. ¿La Ventur? Sí. Buen muchacho. Nosotros no tenemos nada contra la Ventur. Supuestamente hubieron unos conflictos con unísono. Dame detalles. Conflitos nunca con la Ventur. Es nuestro pana y lo queremos mucho. Amigo mío también. ¿Vos sabes? Me ha enamorado, pero yo no me pongo guapo. Mientras no me falta el respeto. Ahora, dime tú. Yo te vi el otro día por ahí a ti, por San Nicolás, que estuve yo bajando medio rapidito de un apartamento. Dame detalles. Eran como las once y media, las diez, de diez a once y media. Dame detalles. No, lo vas a ir. Yo tengo una amiga. Yo vivo en New Jersey, para los que no saben. Tengo una amiga que de vez en cuando, cuando yo estoy ensayando, estoy tocando, me quedo ahí en el apartamento de ella. Eso es todo. Caramelo, yo soy un muchacho tranquilo. Oiga. Ahora, yo no, yo, y ahora me acabo yo. Apárate, no, es que esto es un poco de cabrón, no te gusta tu problema, de chile, pero nosotros estamos chile, tranquilo. No, ahora me acabo yo. Dime que se vaya a formadona. No, no, para ahí, para la 181. Ahora me acabo yo. Nosotros estamos tranquilos. Coño, pues yo. Nosotros estamos chile y relax. Yo estoy, no, yo estoy relax también, pero son las cositas que se están comentando ahora, que faltan, que no vienen al caso ahora. Que hay que esperar que esté la persona indicada para uno preguntársela. También, sí, porque sí. Pero ellos andan uno por ahí, que yo lo voy a buscar por ahí atrás, un tal, las paches. Yo no sé, que esté en guerra con uno por ahí. Yo no sé. ¿Con las paches, pero ir con quién? Yo no sé. Con las paches, un hombre tranquilo. Eso lo sabemos nosotros, pero ¿por qué hay guerra? Ah, bueno, cuando viene a ver hay una vaina que uno no sabe. Bueno, llévatela, ahorita sigamos. Bueno, mi gente, continuamos en el Festival del Bronx 2007. Dame el enfoque para allá, dame el enfoque. Mira, que se vea la gente. Todavía estamos en pleno festival y ahí está empezando a caer la tarde. Pero no es solamente la gente, sino que me encuentro. Yo andaba por aquí para que estéis y me encontré con un talento que yo conozco desde hace mucho tiempo. Un luchador en la música, mi hermano Willy Lapache. Lapache. Para mí es un placer. Gracias por la oportunidad y créeme que de verdad esto que tú estás haciendo, debemos nosotros sentirnos orgullosos que eres una persona que está apoyando a todos los artistas. Te deseo lo mejor para ti en tu programa. Gracias, Lapache. Lapache, me dijeron que hay una producción nueva, muy diferente a las demás, incluso muy diferente a las tuyas. Sí, sí. ¿Cómo se llama la producción? Un nuevo capítulo donde yo estoy haciendo muchos temas muy profesionales con otros artistas como Toby Love, Beat Meiro, grabé algo nuevo por ahí con un artista famoso americano que se llama Yamey, que canta con Arisha aquí. Y estamos cantando temas como este que dice, No dejemos que muera el amor. Y el otro que dice, porque me falta todo, todo sin ti. Y tenemos un tema que está sonando muchísimo en la media y en la calle. Una vaina por ahí. ¿Esa vaina es tuya? ¿Esa vaina es tuya? Pero claro. Oye, yo decía, pero ¿y este loco? ¿Se va a pegar este loco con esta vaina? Es que hay que venir loco, hay que venir loco. Oye, te digo la verdad, yo te felicito. Tú eres un luchador de toda una vida. Para mí te considero como uno de los talentos locales con más experiencia en la música. Ya que no solamente tu experiencia viene como artista, sino también como productor. Gracias. Sé que viene por ahí otro proyecto de algo de un estudio de grabación. Cuéntame de eso. Bueno, ya tenemos un estudio en Brooklyn y estamos ya abriendo un estudio aquí en el Bronx para que la gente no tenga que dar pases a pelas viajando para Brooklyn, acomodando siempre a los músicos también en la 171 y Optin. Ahí estamos con un estudio nuevo que se llama el Imperium Music Recording Studio. Pero vamos a estar cerca. La oficina de nosotros está ahí en la 170 y casi esquina con Grand Concord. Bueno, somos vecinos y tú sabes que los vecinos tenemos que cuidarnos uno al otro. Por ahí yo oí unos rumores. Yo ahorita creé unos cuantos chismes por ahí atrás. Dije que hay un artista que te está copiando aquí. ¿Qué tú tienes para decirme de eso? Estoy siendo contento si me están copiando porque la esencia y la calidad es buena. Tú sabes, hay... Ahora, que copien bien. No, yo te voy a ser sincero. Hay artistas que cuando le copian se sienten mal y creen que le están robando. Por ejemplo, el caso que está pasando ahora con Fran Reyes. Son de la misma compañía, los dos, como quien dice. Y ya están ellos dispuestos a demandar porque Fran Reyes está tocando un tema de ellos sin pedirle permiso. Yo creo que a veces los artistas deben dejar que uno que tenga quizá más experiencia le haga el boom. ¿Tú entiendes? Porque le sale más barato el pegarse. ¿O no es así? Bueno, realmente cuando nosotros, a los que tenemos muchos años en esto, hacemos un tema. Y yo considero personalmente que si a alguien le gusta otro artista y lo copia y lo canta, eso está bien. Eso es promoción para mí. Claro. Y además debemos todos unirnos. Yo veo que los americanos se unen todos y cada quien graba un pedacito de una canción. Eso es importante. Esa persona que me está copiando, yo lo invito para que venga para la producción, para que hagamos algo juntos. ¿Tú sabes cómo? Qué peligro. Ay, 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 ay. El hombre, ya habló. Ahora, dame tu opinión. Tú estás aquí desde temprano, te vi temprano. ¿Qué tú piensas de lo que ha sido el festival del Bronx? Bueno, el festival, indiscutiblemente, ha sido un escándalo. Muchos dominicanos, muchos hispanos, muchos latinos, y debemos sentirnos orgullosos de que los dominicanos han demostrado, y estamos demostrando que somos una fuerza mayoritaria en la ciudad de Nueva York, que vive la República Dominicana. ¿En qué carroza tú venías en el desfile? Bueno, venía en una buena, en la de Radio Uado, ahí estaban la gente de Univision, Vilmania Rigo, El Pachá, Luis Antonio Valera, toda la gente grande de Univision que me están apoyando bastante, en la calle, en Uado, pues me dieron esta oportunidad, gracias al señor que he tenido ese apoyo. Y también yo tenía mi carroza personal, que se llama El Imperio Music, que venía llena de mujeres por un tubo y siete llaves. Es decir que ya la historia de Willy La Pacha está dando un cambio rotundo. ¿Ya no será Willy La Pacha artista local? No, 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 ya estamos, hay propuestas para Europa, propuestas para Canadá. O sea, es una realidad que el proyecto de Willy La Pacha, con mis hijos que están trabajando conmigo, se está llevando a cabo como es, y yo acabé de firmar con Machete Music, que es una de las compañías grandes, que tienen a Luisin y Yandel, Don Omar, Elvis, Crespo y por ahí para abajo. Bueno Willy, yo te felicito, cuenta con losnocturnos.com para cualquier promoción de cualquier actividad, incluso cualquier promoción de tus propios temas, y cualquier cosa que tú quieras agregar. Señores, la gente se une, son los fans de Willy La Pacha, los fans. Vamos a ver, la nocturno.com, la nocturno.com, la nocturno.com, la nocturno.com, la nocturno.com, llévatela. Hola gente de Albany, Nueva York, nosotros estamos disfrutando, nosotros estamos vacilando, hemos vacilado el festival completo, la parada, lo hicieron de una manera muy maravillosa, bien deliciosa, y vamos a seguir cantando con mi amigo aquí. ¡Qué peligro! Ya tú sabes, loco, mamá, mamá, from Big Family. Yo, Luciano. QG PZ con Big Mero aquí, tú sabes que lo que es. Es que es Baby G, lo reemplazamos a Baby G, ya tú sabes. Yo, yo, Big Daddy in the building, you know, Big Family, baby. Big Family, Big Family, weeeey. Baby G, de corazón te queremos, te estamos esperando aquí, tú sabes que lo que es. Ya tú sabes, loco, mamá, from Big Family, jala, baby. Yo, Luciano en la casa. QG PZ de la base. Yo, Brian, Big Daddy, you know, y nosotros somos Big Family, baby, you know. Vamos al epilón, weee, 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 weee. Yo, yo, mi gente, tú es DMC, metiendo mano pa' lonoturno.com, you know, Gigi, que lo work. Aquí estamos, Chile, tú sabes, representando la patria, la parada dominicana en el Bronx, el festival, metiendo mano durísimo, DMC, Danny and Chris, you know. Déjame darle un privo de lo que viene bajando por ahí de DMC. Que lo work, what, que lo work, what. Dime a ver, ¿qué? Dime a ver, dime, dame el loo, tú, dame el loo, tú. Ja, ja. Yo, you know, mi gente, esto es DMC. Por ahí se está promocionando el demo, Shorty en Bikini, Sodoma y Gomorra, Tú lo sabes, Featuring Lapis Consciente, eso viene bajando duro. La producción de DMC, dos pensamientos a final de este año. Mángala, ya tú sabes, en toda tu discotienda. You know, myspace.com. www.myspace.com. D&C809.1 You know. Donuturno.com. Ay, ay, ay. Bueno, señores, estamos aquí en el Festival del Bronx. Hoy, en su último día, en el verano 2007, estamos... Miren quién está en tarima, el papá del merengue, Joseito Mateo. Y aquí a mi derecha tengo uno de los fundadores del Grupo Aventura. El papá de lo que se llama la bachata en Nueva York. Y ahora, uno de los que está organizando el Festival del Bronx. Señores, yo llegué tempranito, había poca gente. Y yo vi cómo la gente fue llegando. Qué organización tiene el Festival del Bronx. Felicidades, mi hermano. Le dejo los micrófonos porque no hay más nada que decir. Bueno, antes que todo, quiero darle la gracia a mi hermano de Nocturno.com, Caramelo, al pana pana que siempre está ahí, que siempre vive apoyando lo que es el desfile del Festival Popular Dominicano. Me siento orgulloso de ser dominicano. Y toda esa gente que ustedes ven ahí son mis hermanos. Y sigan disfrutando de la mejor página del internet, losnocturnos.com. Entrevista, comentario, farándula a través de los nocturnos con mi hermano Caramelo, el número uno. Oye, no te me va a salvar, hay chisme. Hay chisme. ¿Qué es lo que se comenta de un estudio de grabación que viene por ahí? Dame, dame de eso. Bueno, sí, estamos abriendo el Imperio Recording Studio en el 1398 de Octon Avenue, donde vamos a tener toda la clase de grabaciones, salsa, merengue, bachata y reggaetón, con la más alta y fina calidad. Y con la producción del guitarrista más duro que hay aquí, como lo es, Deep Rojiri, Deep Rojiri Lapache, Wilber Lapache y el maestro Willy Lapache. Esto no es para competir. Esto es hacer lo mejor y el que haga lo mejor es el que se queda. Ahora, háblame un poquito de tu historia, de los tiempos de cuando yo era un chamaquito así gordito que andaba con el cubano. Háblame de esos tiempos. Cuando yo te conocí, que estaba, no, ya Aventura estaba entrando en lo que era Aventura. O a los demás proyectos que tú iniciaste. ¿Cómo se llama el otro proyecto? No recuerdo el nombre. El Kedi. Háblame de todos esos proyectos. Ahora, ¿qué tú tienes nuevo? Bueno, no sé si ustedes saben, mi nombre es Elvin Polanco, fundador de los Teenagers de la Bachata, hoy mejor conocido como el Grupo Aventura. Me siento orgulloso de tener la visión y de ver más allá. Y cuando mucha gente me decía que ese grupo no tenía calidad, yo siempre insistí, insistí. Y hoy puedo darme el lujo de decir que aunque no esté con ellos, el Grupo Aventura es el grupo más fuerte que tiene el país y República Dominicana. Me siento orgulloso de haber formado parte de ella, de ellos, perdón, ya que ellos me dedicaron el premio a lo nuestro. Les doy las gracias a Anthony, Lenny y Mikey. Ahora, por curiosidad, ¿más o menos cuánta gente hubieron hoy en el desfile del Bronx? Bueno, según el helicóptero contó un millón doscientas mil personas, un millón doscientas mil personas. Y esperamos que el próximo año vamos a llegar a la meta de dos millones. Es decir que del millón doscientas que habían allá, vinieron casi ochocientas para acá. Sí, y oye, gracias a toda esa gente que ustedes ven ahí, toda la gente que ustedes puedan ver. Y gracias a los nocturnos.com que tuvo que ver mucho desde su apoyo, su inicio. Gracias a ti, Caramelo, por la oportunidad. Yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo. Y yo le digo a todos mis amigos que visiten www.nocturno.com para que sepa lo que es información, comentarios, noticias y chismes en la mejor página web. Nocturno.com Bueno, mi hermano, te felicito, te deseo todo lo mejor. Y cuenta con el apoyo de los nocturnos y de toda la comunidad latina de Nueva York y de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a mi público. Gracias, dominicanos. Que viva la República Dominicana y viva nocturno.com Bueno, mi gente, nos encontramos todavía en el Festival del Brom y ahora nos hemos encontrado con un artista que no es necesario decir de dónde viene, sino dónde está. Nos encontramos aquí con nuestro amigo que viene con su proyecto nuevo y su proyecto se llama... Macaraca y la Grande Liga, ladies and gentlemen, ya lo saben. Esto es una vaina encendida. Yo me gusta decirles típico urbano porque se mezclan los típicos en vivo y con algo de rap y de hip-hop. Es algo diferente y hoy ustedes lo van a chequear y ustedes van a comprobar qué es lo que hay. Oye, te voy a hacer una pregunta. Yo anduve caminando mucho por el desfile hoy. Yo me paré por un momento cuando te vi en la carroza que tú estabas tocando. Creo que era la carroza de Money Ground o algo así era. Yo sé que estaba por esa área. Y yo me sorprendí porque no es un estilo nuevo pero me llamó la atención el ritmo. Es un ritmo vivo. Yo quiero que tú me lo interpretes un poquito a nuestra gente y envíes saludos a todos tus fanáticos. Y desahoga tu gana de cantar. Bueno, pues me voy a desahogar ahora. Yo vengo de Diabajo y estamos subiendo gracias a ustedes. Usted es el público que le da Macaraca la vida en la tarima y la música es lo que me enciende. Señores y señores, Macaraca es la grande liga. Los temas son diferentes, son medio raros, pero tienen algo pegajoso que es mambo. Así que gracias a mi gente, a mi pueblo, lo quiero mucho. Googleame Macaraca o en MySpace el Macaraca, ya tú sabes. Ahora, interprétame un poquito del tema que tú estás promocionando y espero que me hagan llegar el CD, que la gente quiere bajarlo. Claro, claro. Una vaina que dice así. I'm bringing sexy back. Yeah, come on. Estoy cantando Perico con Pop. Yeah, no te confundas, soy del odio allá. Yeah, soy dominicano 100%, pa. Rock on. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Cuenta con nosotros. Y Dios nos tiene que ayudarte. Ya, Dios te ayudó. Tú estás casi pegado. Yo lo garantizo. Bueno, mi gente, yo ando backstage, yo ando en chisme y me he encontrado un grupito que ellos están reunidos. Supuestamente ellos van a hacer huelga. Yo quiero informarme. Explíquenme ahora. Yo estaba yendo por ahí atrás hace rato que ustedes están por hacer huelga con respecto a los merengueros. Deme en detalle, dame en detalle. ¿Huelga con quién? Nosotros somos gente humilde, tranquilo. Nosotros no hacemos huelga con nadie. No, a mí me dijeron que ustedes están haciendo huelga porque los merengueros están acabando unos entre otros y ustedes no están de acuerdo con eso. Es verdad, es verdad. Nosotros vamos a hacer una huelga, pero es para pedir por la unión de los merengueros porque ya está bueno, señores. Si nos unimos, el género puede crecer más. Ya, caramelo, tranquilo. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo de que Ustulile sea calvo y use su calva para pegarse tirándole a los que tienen cabello? No, porque cada cual. Esto es un negocio. No, no cogemos esa. No, no cogemos esa. Y que Omega dice que tiene mambo y él fuerte, pero está anémico. Esa pregunta te la puede responder el hombre aquí. Sí. No, Omega tiene su concepto. ¿Tiene su concepto? Claro que sí. Si dice que tiene mambo, amén. Amén. Ahora, háblenme de Julián. Que Julián se quiere primer en Chinito ahora. Explíqueme, Julián, ¿y qué quiere ser Chinito? ¿Quién? Un tal Julián ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no. ¿El que dice Chinito quiere? Yo no te puedo hablar de ese, porque yo no conozco a ese personaje. No lo conozco. Desconozco a ese personaje. Ahora, espérate. Ven acá. Ven acá. ¿Qué es lo que dicen de chocolate por ahí? ¿Qué chocolate es qué? Oh, y esto. ¿Qué chocolate es qué? ¿Qué chocolate es qué? Chocolate. 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 Chocolate es un merenguero de mambo que nada más está esperando un empujoncito para dar el palo. Tranquilo. Caramelo, tú tienes veneno en tu lengua. Oye, no, chocolate es mi amigo. Es mi amigo. Ese es mi amigo. Oye, yo digo la verdad. El que diga algo malo de él, yo peleo. Yo peleo. Pero hay un pequeño inconveniente que todavía, desde cuando lo conocí, anda en busca de un... Dinero, pero es que viene por ahí. Pues yo se lo voy a prestar. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Cuánto amigo él tiene? ¿Cuánto está bien? No, él está bien. Él está bien. Él está bien. El problema es que él como que a veces se concentra y a veces se desconcentra. Él está bien, pero sí es con unísono también. ¿Cómo es? Él está bien, pero sí es con unísono. Yo no sé. Ahora, hay unos comentarios de unísono por ahí que tú me lo vas a aclarar a mí. ¿Qué es lo que se comenta de unísono ahí con un morenito bajito que organice evento y eso? Yo, yo... Conte esa vaina. Yo no quiero corte. Te cuento esa vaina. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el personaje? Yo no conozco ese personaje. El único chiquito que yo conozco de unísono es mi amigo Robinson. ¿Ah, entonces nada más eres tú? Robinson es el único... La Ventur. ¿Eh? La Ventur. ¿La Ventur? Sí. Buen muchacho. Nosotros no tenemos nada contra la Ventur. Supuestamente hubieron unos conflictos con unísono. Dame detalles. No hay conflictos nunca con la Ventur. Es nuestro pana. Y lo queremos mucho. Amigo mío también. ¿Vos sabes? Me ha enamorado, pero yo no me pongo guapo mientras no me falta el respeto. Ahora, dime tú. Yo te vi el otro día por ahí, a ti, por San Nicolás, que tú ibas bajando medio rapidito de un apartamento. Dame detalles. Oye, eran como las once y media, las diez, de diez a once y media. Dame detalles. No, lo vas a ir. Yo tengo una amiga. Yo vivo en New Jersey, para los que no saben. Tengo una amiga que de vez en cuando, cuando yo estoy ensayando, estoy tocando, me quedo ahí en el apartamento de ella. Eso es todo. Caramelo, yo soy un muchacho tranquilo. Oiga, yo no, yo... ¿Y ahora me acabo yo? Apárate, no, es que tú estás en boca de cabrón, no te gusta tu problema, de chimer, no te gusta por ti, tranquilo. No, ahora me acabo yo. No, no, para ahí, para la 181. ¿Ahora me acabo yo? Nosotros estamos tranquilos. Coño, pues yo... Nosotros estamos chilling, relax, tranquilo. No, yo estoy relax también, pero... Son las cositas que se están comentando ahora, que faltan, que no vienen al caso ahora. Que hay que esperar que esté la persona indicada para uno preguntársela. También, sí, porque sí. Pero ellos andan a uno por ahí, que yo lo voy a buscar por ahí atrás, un tal, las paches. Yo no sé, que esté en guerra con uno por ahí. Yo no sé. ¿Las paches, pero él con quién? Yo no sé. Con las paches, un hombre tranquilo. Eso lo sabemos nosotros, pero ¿por qué hay guerra? Ah, bueno, cuando viene a ver hay una vaina que uno no sabe. Bueno, llévatelo ahorita, sigamos. Bueno, mi gente, continuamos en el Festival del Bronx 2007. Dame el enfoque para allá, dame el enfoque. Mira, que se vea la gente. Todavía estamos en pleno festival, ya está empezando a caer la tarde. Pero no es solamente la gente, sino que me encuentro... Yo andaba por aquí, para que estéis, y me encontré con un talento que yo conozco de hace mucho tiempo, un luchador en la música, mi hermano Willy Lapache. Lapache. Para mí es un placer. Gracias por la oportunidad. Y créeme que de verdad, esto que tú estás haciendo, debemos nosotros sentirnos orgullosos, que eres una persona que está apoyando a todos los artistas. Te deseo lo mejor para ti en tu programa. Gracias, Lapache. Lapache. Me dijeron que hay una producción nueva, muy diferente a las demás, incluso muy diferente a las tuyas. Sí, sí. ¿Cómo se llama la producción? Un nuevo capítulo donde yo estoy haciendo muchos temas muy profesionales con otros artistas como Toby Love, Beat Meiro, grabé algo nuevo por ahí con un artista famoso americano que se llama Yamey, que canta con Arisha aquí. Y estamos cantando temas como este que dice, no dejemos que muera el amor. Y el otro que dice, porque me falta todo, todo sin ti. Y tenemos un tema que está sonando muchísimo en la mella y en la calle. Una vaina por ahí. ¿Esa vaina es tuya? ¿Esa vaina es tuya? Pero claro. Oye, yo decía, pero ¿y este loco? ¿Se va a pegar este loco con esta vaina? Es que hay que venir loco, hay que venir loco. Oye, te digo la verdad, yo te felicito, tú eres un luchador de toda una vida. Para mí, te considero como uno de los talentos locales con más experiencia en la música, ya que no solamente tu experiencia viene como artista, sino también como productor. Sé que viene por ahí otro proyecto de algo de un estudio de grabación. Cuéntame de eso. Bueno, ya tenemos un estudio en Brooklyn y estamos ya abriendo un estudio aquí en el Bronx para que la gente no tenga que darse, pase esa pela viajando para Brooklyn, acomodando siempre a los músicos también en la 171 y Opten. Ahí estamos con un estudio nuevo que se llama el Imperio Music Recorren Studio. Pero vamos a estar cerca. La oficina, la oficina de nosotros está ahí en la 170 y casi esquina con Grand Concord. Bueno, somos vecinos y tú sabes que los vecinos tenemos que cuidarnos uno al otro. Por ahí yo oí unos rumores, yo ahorita creé unos cuantos chimes por ahí atrás. Dije que hay un artista que te está copiando aquí. ¿Qué tú tienes para decirme de eso? Estoy siendo contento si me están copiando porque la esencia y la calidad es buena. Tú sabes, hay... Ahora que copien bien. No, yo te voy a ser sincero. Hay artistas que cuando le copian se sienten mal y creen que le están robando. Por ejemplo, el caso que está pasando ahora con Frank Reyes, son de la misma compañía, los dos, como quien dice, y ya están ellos dispuestos a demandar porque Frank Reyes está tocando un tema de ellos sin pedirle permiso. Yo creo que a veces los artistas deben dejar que uno que tenga quizá más experiencia le haga el boom. ¿Tú entiendes? Porque le sale más barato el pegarse. ¿O no es así? Bueno, realmente cuando nosotros, a los que tenemos muchos años en esto, hacemos un tema y yo considero personalmente que si a alguien le gusta otro artista y lo copia y lo canta, eso está bien. Eso es promoción para mí. Y además, debemos todos unirnos. Yo veo que los americanos se unen todos y cada quien graba un pedacito de una canción. Eso es importante. Esa persona que me está copiando, yo lo invito para que venga para la producción, para que hagamos algo juntos. ¿Tú sabes cómo es? Qué peligro. Ay, 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 ay. El hombre, ya habló. Ahora, dame tu opinión. Tú estás aquí desde temprano, te vi temprano. ¿Qué tú piensas de lo que ha sido el festival del Bronx? Bueno, el festival, indiscutiblemente, ha sido un escándalo. Muchos dominicanos, muchos hispanos, muchos latinos y debemos sentirnos orgullosos de que los dominicanos han demostrado y estamos demostrando que somos una fuerza mayoritaria en la ciudad de Nueva York que vive la República Dominicana. ¿En qué carroza tú venías en el desfile? Bueno, venía en una buena, en la de Radio Oado. Ahí estaban la gente de Univisión, Vilmania Rigo, El Pachá, Luis Antonio Valera, toda la gente grande de Univisión que me están apoyando bastante en la calle, en Oado, pues me dieron esta oportunidad gracias al señor que he tenido ese apoyo. Y también yo tenía mi carroza personal que se llama El Imperio Music y Corea Estudio que venía llena de mujeres por un tubo y siete llaves. Es decir, que ya la historia de Willy Lapache está dando un cambio rotundo. ¿Ya no será Willy Lapache artista local? No, no, no. Ya estamos... Hay propuestas para Europa, propuestas para Canadá. O sea, es una realidad que el proyecto de Willy Lapache con mis hijos que están trabajando conmigo se está llevando a cabo como es y yo acabé de firmar con Machete Music que es una de las compañías grandes que tienen a Luis y Ander, Don Omar, Elvis Crespo y por ahí para abajo. Bueno, Willy, yo te felicito. Cuenta con los nocturnos.com para cualquier promoción de cualquier actividad, incluso cualquier promoción de tus propios temas y cualquier cosa que tú quieras agregar. Señores, la gente se une. Son los fans de Willy Lapache, los fans. Vamos a ver la nocturno.com la nocturno.com la nocturno.com la nocturno.com ¡Llévatela! Gente de Albany Nueva York, nosotros estamos disfrutando, nosotros estamos vacilando, hemos vacilado el festival completo, la parada, lo hicieron de una manera muy maravillosa, bien deliciosa y vamos a seguir cantando con mi amigo aquí. ¡Qué peligro! Ya tú sabes, loco mamá mamá from Big Family. Yo, Luciano. QG PZ con Big Mero aquí, tú sabes que lo que es. Es que es Baby G, lo reemplazamos a Baby G, ya tú sabes. Yo, yo, Big Daddy in the building, you know, Big Family, baby. Big Family, Big Family, wey. Baby G, de corazón te queremos, te estamos esperando aquí, tú sabes que lo que es. Ya tú sabes, loco mamá from Big Family. Jala, baby. Yo, Luciano a la casa. QG PZ de la PZ. Yo, Brian, Big Daddy, you know, y nosotros somos Big Family, baby, you know. Vamos a la pilón, wey, wey, vamos a la pilón, wey, 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 vamos a la pilón, wey, wey, vamos a la pilón, wey, wey, wey. Yo, yo, mi gente, tú es DMC metiendo manos para los nocturnos.com, you know. Gigi, que es lo que es. Aquí estamos, Chile, tú sabes, representando la patria, la parada dominicana en el Bronx, el festival, metiendo manos durísimo, DMC, Danny and Chris, you know. Déjame darle un primo de lo que viene bajando por ahí de DMC. Que es lo que es. What? Que es lo que? What? Dime a ver, qué? Dime a ver, dime, dame luz, tú, dame luz, tú. Ja, ja. Yo, you know, mi gente, esto es DMC, por ahí se está promocionando el demo, Shorty en Bikini, Sodoma y Gomorra, Tú lo sabes, Fiturin Lápiz Consciente, eso viene bajando duro. La producción de DMC, dos pensamientos, a final de este año, mangala, ya tú sabes, en todas tus discos tiendas, you know, myspace.com, www.myspace.com, slash, DMC 809, one. Doloroturno.com, ay, ay, ay. Ja, ja, ja. Bueno, señores, estamos aquí en el Festival del Bronx, hoy, en su último día, en el verano 2007, estamos, miren quién está en tarima, el papá del merengue, Joseito Mateo, y aquí a mi derecha tengo, uno de los fundadores del Grupo Aventura, el papá, de lo que se llama la Bachata de Nueva York, y ahora, uno, de los que está organizando el Festival del Bronx, señores, yo llegué tempranito, había poca gente, y yo vi como la gente fue llegando, qué organización, y en el Festival del Bronx, felicidades mi hermano, le dejo los micrófonos, porque no hay más nada que decir. Bueno, antes que todo, quiero darle la gracia a mi hermano, de Nocturno.com, Caramelo, al Pana Pana, que siempre está ahí, que siempre vive apoyando lo que es, el desfile, el Festival Popular Dominicano, me siento orgulloso de ser dominicano, y toda esa gente que ustedes ven ahí, son mis hermanos, y sigan disfrutando de la mejor página del internet, losnocturnos.com, entrevistas, comentarios, farándulas, a través de los nocturnos, con mi hermano Caramelo, el número uno. Oye, no te me va a salvar, hay chisme, hay chisme, qué es lo que se comenta de un estudio de grabación, que viene por ahí, dame, dame de eso. Bueno, sí, estamos abriendo, el Imperio Recording Studio, en el 1398, de Octon Avenue, donde vamos a tener, toda la clase, de grabaciones, salsa, merengue, bachata, y reggaetón, con la más alta y fina calidad, y con la producción, del guitarrista más duro, que hay aquí, como lo es, Deep Rojiri, Deep Rojiri Lapache, Wilber Lapache, y el maestro Willy Lapache, esto no es para competir, esto, es hacer lo mejor, y el que haga lo mejor, es el que se queda. ahora, háblame un poquito, de tu historia, de los tiempos, de cuando yo era un chamaquito así, gordito, que andaba con el cubano, háblame de esos tiempos, cuando yo te conocí, que estaba, no, ya Aventura, estaba entrando, lo que era Aventura, o a los demás proyectos, que tú iniciaste, ¿cómo se llama el otro proyecto? No recuerdo el nombre, Eddie, háblame de todos esos proyectos, ahora, ¿qué tú tienes nuevo? Bueno, no sé si ustedes saben, mi nombre es Elvin Polanco, fundador de los Teenagers de la Bachata, hoy mejor conocido como el Grupo Aventura, me siento orgulloso, de tener la visión, y de ver más allá, y cuando mucha gente me decía, que ese grupo, no tenía calidad, yo siempre insistí, insistí, y hoy puedo darme el lujo de decir, que aunque no esté con ellos, el Grupo Aventura, es el grupo, más fuerte que tiene el país, y República Dominicana, me siento orgulloso, de haber formado parte de ella, de ellos, perdón, ya que ellos, me dedicaron el premio Lo Nuestro, le doy las gracias a Anthony, Lenny y Mikey. Ahora, por curiosidad, más o menos, ¿cuánta gente hubieron hoy, en el desfile del Bronx? Bueno, según el helicóptero, contó, un millón doscientas mil personas, un millón doscientas mil personas, y esperamos que el próximo año, vamos a llegar a la meta, de dos millones. Es decir, que del millón doscientas, que habían allá, vinieron casi ochocientas para acá. y oye, gracias, toda esa gente, que ustedes ven ahí, toda la gente, que ustedes puedan ver, y gracias, a los nocturnos.com, que tuvo que ver mucho, desde su apoyo, su inicio, gracias a ti, Caramelo, por la oportunidad, yo sé que tú estás haciendo un buen trabajo, y yo le digo a todos mis amigos, que visiten, www.nocturno.com, para que sepa lo que es información, comentarios, noticias, y chismes, en la mejor página web, nocturno.com. Bueno, mi hermano, te felicito, te deseo todo lo mejor, y cuenta con el apoyo de los nocturnos, y de toda la comunidad latina, de Nueva York, y de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a mi público, gracias dominicano, que viva la República Dominicana, y viva nocturno.com. Bueno, mi gente, nos encontramos todavía, en el Festival del Brom, y ahora nos hemos encontrado, con un artista, que, no es necesario decir, de dónde viene, sino dónde está. Nos encontramos aquí, con nuestro amigo, que viene con su proyecto nuevo, y su proyecto se llama, Macaraca, y la Grande Liga, ladies and gentlemen, ya lo saben, esto es una vaina encendida, yo, me gusta decirle, típico urbano, porque se mezcla lo típico en vivo, y con algo de rap, y de hip hop, es algo diferente, y hoy, ustedes lo van a chequear, y ustedes van a comprobar, que es lo que hay. Oye, te voy a hacer una pregunta, yo anduve caminando mucho, por el desfile hoy, yo me pare, por un momento, cuando te vi en la carroza, que tú estabas tocando, creo que era la carroza, de Money Ground, o algo así era, yo sé que estaba por esa área, y yo me sorprendí, porque, no es un estilo nuevo, pero, me llamó la atención, el ritmo, porque es un ritmo vivo, yo quiero que tú, me lo interpretes un poquito, a nuestra gente, y envíe saludos, a todos tus fanáticos, y desahoga, desahoga tu gana de cantar. Bueno, pues me voy a desahogar ahora, yo vengo de Diabajo, y estamos subiendo, gracias a ustedes, ustedes, el público, que le da Macaraca, la vida en la tarima, y la música, es lo que me enciende, señores y señores, Macaraca es la grande liga, los temas son diferentes, son medio raros, pero tienen algo pegajoso, que es mambo, así que, gracias a mi gente, a mi pueblo, los quiero mucho, googleame Macaraca, o en MySpace, el Macaraca, ya tú sabes. Ahora, interprétame un poquito, del tema que tú estás promocionando, y espero que me hagan llegar el CD, que la gente quiere bajarlo. Claro, claro, una vaina que dice así, I'm bringing sexy back, yeah, come on, estoy cantando perico con pop, yeah, no te confundas, soy del odio allá, yeah, soy dominicano, 100% pa, rock on. Bueno, mi hermano, muchas gracias, cuenta con nosotros, y Dios no tiene que ayudarte, ya, Dios te ayudó, tú estás casi pegado, yo lo garantizo. Bueno, mi gente, yo ando backstage, yo ando en chisme, y me he encontrado un grupito, que ellos están reunidos, supuestamente, ellos van a hacer huelga, yo quiero informarme, explíquenme ahora, yo estaba yendo por ahí atrás, hace rato, que están por hacer huelga, con respecto a los merengueros, denme en detalle, denme en detalle. Huela con quién, nosotros somos gente humilde, tranquilo, nosotros no hacemos huela con nadie. No, a mí me dijeron que ustedes están haciendo, huelga, porque los merengueros están acabando, uno entre otros, y ustedes no están de acuerdo con eso. Es verdad, es verdad, nosotros, nosotros vamos a hacer una huelga, pero es para pedir por la unión de los merengueros, porque ya está bueno, señores, si nos unimos, el género puede crecer más, ya, caramelo, tranquilo. Entonces, tú no estás de acuerdo, de que Ustulile, sea calvo, y use su calva para pegarse, tirándole a los que tienen cabello. No, porque cada cual, esto es un negocio. ¿Dónde no cogemos esa? No, y no cogemos esa. ¿Dónde no cogemos esa? Y que Omega dice que tiene mambo, y él fuerte, pero está anémico. Esa pregunta te la puede responder el hombre aquí. Sí. No, Omega tiene su concepto. ¿Tiene su concepto? Claro que sí. Si dice que tiene mambo, amén. Amén. Ahora, háblenme de Julián, que Julián se quiere privar en Chinito ahora. Explíqueme, Julián, ¿y qué quiere ser Chinito? ¿Quién? Un tal Julián ahí. ¿Quién ese? ¿Quién ese? No, ¿El que dice? ¿Chinito quiere? Yo no te puedo hablar de ese, porque yo no conozco ese personaje, no lo conozco. ¿Te conozco ese personaje? Ahora, espérate, ven acá, ven acá. ¿Qué es lo que dicen de chocolate por ahí? ¿Qué chocolate? ¿Qué? Oh, ¿Y esto? ¿Qué chocolate qué? ¿Qué chocolate? Chocolate. Chocolate, es un merenguero de mambo, que nada más te esperando, un empujoncito para dar palo, tranquilo. Caramelo, tú tienes veneno en tu lengua. Oye, no, chocolate es mi amigo, es mi amigo. Y cuidado. Ese es mi amigo, oye, yo digo la verdad, el que diga algo malo de él, yo peleo. Yo peleo. Pero hay un pequeño inconveniente, que todavía, desde cuando lo conocí, anda en busca de un dinero, pero que viene por ahí. Pues yo se lo voy a apretar. Vamos a hacer un sacrificio. ¿Cuánto amigo él tiene? No, él está bien. Él está bien. El problema, que él como que a veces se concentra, y a veces se desconcentra. Él está bien, pero sigue con unísono también. ¿Cómo es? Él está bien, pero sigue con unísono. Yo no sé ahí. Ahora, hay unos comentarios de unísono por ahí, que tú me los vas a aclarar a mí. ¿Qué es lo que se comenta de unísono ahí, con un morenito, bajito, que organice eventos y eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el personaje? Yo no conozco a ese personaje. El único chiquito que yo conozco de unísono es mi amigo Robinson. ¿Ah, entonces nada más eres tú? La Ventur. ¿Eh? La Ventur. ¿La Ventur? Sí. Buen muchacho. Nosotros no tenemos nada contra la Ventur. Supuestamente hubieron unos conflictos con unísono. Dame detalles. Conflictos nunca con la Ventur. Es nuestro pana, y lo queremos mucho. Amigo mío también. ¿Vos sabes? Me ha enamorado, pero yo no me pongo guapo, mientras no me falta el respeto. Ahora, dime tú. Yo te vi el otro día por ahí, a ti, por San Nicolás, que tú ibas bajando medio rapidito de un apartamento. Dame detalles. Eran como las once y media, las diez, de diez a once y media. Dame detalles. No, lo que pasa ahí, yo tengo una amiga, yo vivo en New Jersey, para los que no saben. Tengo una amiga que de vez en cuando, cuando yo estoy ensayando, estoy tocando, me quedo ahí en el apartamento de ella. Eso es todo. Caramelo, yo soy un muchacho tranquilo. Oiga, yo no, yo, y ahora me acabo yo. No, ahora me acabo yo. No, no, para ahí, para la 181. Ahora me acabo yo. Nosotros estamos tranquilos. Coño, pues yo. Nosotros estamos chilling, relax. No, yo estoy relax también, pero, son las cositas que se están comentando ahora, que faltan, que no, que no vienen al caso ahora. Que hay que esperar que esté, la persona indicada para uno preguntársela. También, pero ellos andan uno por ahí, que yo lo voy a buscar por ahí atrás, un tal, la pache. Yo no sé, que esté en guerra con uno por ahí. Yo no sé. La pache, pero ¿con quién? Yo no sé. La pache es un hombre tranquilo. Eso lo sabemos nosotros, pero ¿por qué hay guerra? Ah, bueno, cuando viene a ver hay una vaina que uno no sabe. Bueno, llévatelo ahorita, sigamos. Bueno, mi gente, continuamos en el Festival del Bronx 2007. Dame el enfoque para allá, dame el enfoque, mira, que se vea la gente, que todavía estamos en pleno festival, ya está empezando a caer la tarde. Pero, no es solamente la gente, sino que me encuentro, yo andaba por aquí, para que estéis, y me encontré con, con un talento que yo conozco de hace mucho tiempo, un luchador en la música, mi hermano Willy Lapache. Lapache. Para mí es un placer. Gracias por la oportunidad, y créeme que de verdad, esto que tú estás haciendo, debemos nosotros sentirnos orgullosos, que eres una persona que está apoyando a todos los artistas. Te deseo lo mejor para ti en tu programa. Gracias, Lapache. Lapache, me dijeron que hay una producción nueva, muy diferente a las demás, incluso muy diferente a las tuyas. Sí, sí. ¿Cómo se llama la producción? Un nuevo capítulo, donde yo estoy haciendo muchos temas muy profesionales, con otros artistas como Toby Love, Beat Meiro, grabé algo nuevo por ahí, con un artista famoso, americano, que se llama Yame, que canta con Arisha aquí, y estamos cantando temas como este, que dice, no dejemos que muera el amor, y el otro que dice, porque me falta todo, todo sin ti, y tenemos un tema que está sonando muchísimo en la mella y en la calle, una vaina por ahí. ¿Esa vaina es tuya? Eso es de ruido. Pero claro. Oye, yo decía, pero ¿y este loco? ¿Se va a pegar este loco con esta vaina? Es que hay que venir loco, hay que venir loco. Oye, te digo la verdad, yo te felicito, tú eres un luchador de toda una vida, para mí te considero como uno de los talentos locales, con más experiencia en la música, ya que no solamente tu experiencia viene como artista, sino también como productor. Gracias. Sé que viene por ahí otro proyecto, de algo de un estudio de grabación, cuéntame de eso. Bueno, ya tenemos un estudio en Brooklyn, y estamos ya abriendo un estudio aquí en el Bronx, para que la gente no tenga que pasar esa pela viajando para Brooklyn, acomodando siempre a los músicos también, en la 171 y Opten. Ahí estamos con un estudio nuevo que se llama el Imperio Music Recording Studio. Pero vamos a estar cerca. La oficina, la oficina de nosotros está ahí en la 170, y casi esquina con Grand Concord. Bueno, somos vecinos, y usted sabe que los vecinos tenemos que cuidarnos uno al otro. Por ahí yo oí unos rumores, yo ahorita creé unos cuantos chimes por ahí atrás, dije que hay un artista que te está copiando aquí. ¿Qué tú tienes para decirme de eso? Estoy siendo contento, si me están copiando porque la esencia y la calidad es buena. Tú sabes, hay... Ahora, que copien bien. No, yo te voy a ser sincero, hay artistas que cuando le copian se sienten mal, y creen que le están robando. Por ejemplo, el caso que está pasando ahora con Frank Reyes, son de la misma compañía, los dos, como quien dice, y ya están ellos dispuestos a demandar, porque Frank Reyes está tocando un tema de ellos, sin pedirle permiso. Yo creo que a veces los artistas deben dejar que uno, que tenga quizá más experiencia, le haga el boom. ¿Tú entiendes? Porque le sale más barato el pegarse. ¿O no es así? Bueno, realmente, cuando nosotros, los que tenemos muchos años en esto, hacemos un tema, y yo considero personalmente, que si a alguien le gusta otro artista, y lo copia, y lo canta, eso está bien, eso es promoción para mí. Y además, debemos todos unirnos, yo veo que los americanos se unen todos, y cada quien graba un pedacito de una canción, eso es importante. Esa persona que me está copiando, yo lo invito para que venga para la producción, para que hagamos algo juntos. ¿Tú sabes cómo es? Qué peligro. Ay, 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 el hombre, ya habló. Ahora, dame tu opinión. Tú estás aquí desde temprano, te vi temprano. ¿Qué tú piensas de lo que ha sido el festival del Bronx? Bueno, el festival, indiscutiblemente, ha sido un escándalo. Muchos dominicanos, muchos hispanos, muchos latinos, y debemos sentirnos orgullosos de que los dominicanos han demostrado, y estamos demostrando, que somos una fuerza mayoritaria en la ciudad de Nueva York, que vive la República Dominicana. ¿En qué carroza tú venías en el desfile? Bueno, venía en una buena, en la de Radio Oado. Ahí estaban la gente de Univisión, Vilmania Rigo, El Pachá, Luis Antonio Valera, toda la gente grande de Univisión que me están apoyando bastante, en la calle, en Oado, pues me dieron esta oportunidad, gracias al señor que he tenido ese apoyo. Y también yo tenía mi carroza personal, que se llama El Imperio Music, que venía llena de mujeres por un tubo y siete llaves. Es decir que, ya la historia de Willy Lapache está dando un cambio rotundo. Ya no será Willy Lapache artista local. No, no, no. Ya estamos, hay propuestas para Europa, propuestas para Canadá. O sea, es una realidad que el proyecto de Willy Lapache con mis hijos que están trabajando conmigo, se está llevando a cabo como es. Y yo acabé de firmar con Machete Music que es una de las compañías grandes que tienen a Luísen y Yandel, Don Omar, Elvis Crespo y por ahí para abajo. Bueno Willy, yo te felicito. Cuenta con losnocturnos.com para cualquier promoción de cualquier actividad, incluso cualquier promoción de tus propios temas. Y cualquier cosa que tú quieras agregar. Señores, la gente se une. Son los fans de Willy Lapache, los fans. Los fans. Vamos a ver. La nocturno.com la nocturno.com la nocturno.com la nocturno.com ¡Llévatela! La gente de Orban y Nueva York, nosotros estamos disfrutando, nosotros estamos vacilando, hemos vacilado el festival completo, la parada. Lo hicieron de una manera muy maravillosa, bien deliciosa. Y vamos a seguir cantando con mi amigo aquí. ¡Qué peligro! Ya tú sabes, loco mamá, mamá from Big Family. Yo, Luciano. QG PZ con Big Mero aquí, tú sabes que lo que es. Es que es Baby G, lo reemplazamos a Baby G, ya tú sabes. Yo, yo, Big Daddy in the building, you know, Big Family, baby. Big Family, Big Family, wey. Baby G, de corazón te queremos, te estamos esperando aquí, tú sabes que lo que es. Ya tú sabes, loco mamá from Big Family, jala, baby. Yo, Luciano a la casa. QG PZ de la base. Yo, Brian, Big Daddy, you know, y nosotros somos Big Family, baby, you know. Vamos a la pilón, wey, wey, vamos a la pilón, wey, 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 vamos a la pilón, wey, wey, vamos a la pilón, wey, wey, wey. Yo, yo, mi gente, tú es DMC metiendo mano pa' lonoturno.com, you know, Gigi, que lo work. Aquí estamos, Chile, tú sabes, representando la patria, la parada dominicana en el Bronx, el festival, metiendo mano durísimo, DMC, Danny and Chris, you know. Déjame darle un privo de lo que viene bajando por ahí de DMC. ¿Qué es lo work? ¿Qué es lo work? ¿Qué es lo work? ¿Qué es lo work? Inconsciente, eso viene bajando duro. La producción de DMC, dos pensamientos a final de este año, manga, ya tú sabes, en toda tu discotienda, you know, myspace.com. www.myspace.com slash DMC809 one. Donuturno.com ayayay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bueno, señores, estamos aquí en el Festival del Bronx, hoy, en su último día, en el verano 2007, estamos, miren quién está en tarima, el papá del merengue, Joseito Mateo, y aquí a mi derecha tengo uno de los fundadores del Grupo Aventura, el papá de lo que se llama La Bachata de Nueva York, y ahora, uno de los que está organizando el Festival del Bronx. Señores, yo llegué tempranito, había poca gente, yo vi como la gente fue llegando, qué organización tiene el Festival del Bronx. Felicidades, mi hermano, le dejo los micrófonos porque no hay más nada que decir. Bueno, antes que todo, quiero darle la gracia a mi hermano de Nocturno.com, Caramelo, al pana pana que siempre está ahí, que siempre vive apoyando lo que es el desfile del Festival Popular Dominicano. Me siento orgulloso de ser dominicano y toda esa gente que ustedes ven ahí son mis hermanos y sigan disfrutando de la mejor página del internet, los nocturnos.com, entrevistas, comentarios, farándulas a través de los nocturnos con mi hermano Caramelo, el número uno. Oye, no te me va a salvar, hay chisme, hay chisme. ¿Qué es lo que se comenta de un estudio de grabación que viene por ahí? Dame, dame de eso. Bueno, sí, estamos abriendo el Imperio Recording Studio en el 1398 de Octen Avenue donde vamos a tener toda la clase de grabaciones salsa, merengue, bachata y reggaetón con la más alta y fina calidad y con la producción del guitarrista más duro que hay aquí como lo es Deep Progery, Deep Progery Lapache, Wilber, ¿Qué es lo que se comenta